Según un estudio del Departamento Eléctrico de las Empresas Municipales realizado dentro de la campaña de normalización, los fraudes de energía en Cartago estarían por el 30%, es decir, que de unos 12.000 usuarios de los 40.000 que tiene la ciudad, estarían cometiendo fraude, un verdadero desangre para la entidad de los servicios públicos que se considera patrimonio de los cartagüeños. Sí, la oficina eléctrica realizó un estudio a través de su analista de energía y detectó dos circuitos en la ciudad donde se están presentando pérdidas por encima del 30%, estamos hablando del circuito 1 local 3 y el circuito 2 local 2, eso abarca aproximadamente 15.000 usuarios de la ciudad, arrancamos con los servicios contadores frenados, tengo para contarle que llevamos cerca de 500 revisiones en tres semanas, la empresa contrató una cuadrilla especializada para ese tema y le tengo un dato bien importante, de cada 10 revisiones encontramos tres fraudes, contadores con anomalías, ¿qué anomalías estamos encontrando? Estamos encontrando contadores perforados, contadores con puentes, contadores a los que les invierten las fases, contadores que definitivamente les rompen los sellos de cristal y los manipulan, eso quiere decir que si seguimos con esa tendencia, Cartago en Prada Municipal tiene 40.000 usuarios de energía, estamos hablando del 30% de fraude, estamos hablando de cerca de 12.000 contrabando en la ciudad, eso si usted lo hace facilito una cuenta con el promedio que nos está arrojando los consumos dejados de facturar que están alrededor de 200 y 300.000 por usuario, eso nos daría más de 1.200 millones de pesos solamente en pérdidas comerciales de facturación. La entidad hizo una invitación a los usuarios que estén cometiendo contrabando para que se acojan al programa de normalización. Invitamos a la gente a que si cree que tiene alguna duda con su equipo de medida porque hemos encontrado que la gran mayoría de gente que está acercando a conciliar son los dueños de los predios y nos dicen es que yo tenía un inquilino y el inquilino me hizo el contrabando. La ley 142 habla de la solidaridad y siempre el que tendrá que responder frente a estos temas es el usuario que aparece en la factura. Los invitamos a que nos soliciten revisiones en sus predios y nosotros con mucho gusto accederemos a hacerle la visita y lo único que estamos haciendo es cargándoles hasta cinco meses atrás a los que se están acercando a conciliar. El código penal y la ley 142 nos habla de que nosotros podemos devolvernos N cantidad de años hasta encontrar la fecha en que la persona empezó a manipular el equipo o se encuentre la anomalía. Nosotros no lo estamos haciendo así porque serían valores impagables. La ley contempla una serie de sanciones a quienes se les compruebe que están haciendo fraude. No se les olvide que el tema de defraudación de fluidos está tipificado como hurto por el código penal, artículo 82 del código penal. Entonces nosotros deberíamos inmediatamente presentar una denuncia ante la fiscalía. Nosotros no queremos llegar hasta ese fin. ¿Qué queremos? Que el usuario llegue y se acerque a la oficina y concilie con el abogado de la oficina de normalización. La gente que ha ido a conciliar se ha dado cuenta que lo que estamos haciendo es única y exclusivamente para recuperar empresas municipales. Con todas estas actividades que estamos desarrollando les podemos demostrar a la superintendencia y a la comunidad general que empresas municipales con unas políticas de manejo y con austeridad en el gasto y con reducción en las pérdidas tanto de energía como de acueducto es una empresa viable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!